La portavoz de la Asamblea Ecofeminista, María Jesús Galiardo, explicó antes del acto que la violencia machista no tiene límites y parece no tener fin. Esta convocatoria va a consistir en una pequeña introducción a lo que está pasando con la violencia machista, que no tiene límites ni parece tener fin. Entonces lo que vamos a hacer es un minutito de silencio en protesta y repulsa y también en memoria de la persona fallecida, bueno, asesinada ayer en la línea. En el comunicado se ponía el acento en que en lo que va de año han sido asesinadas en España por esta lacra seis mujeres y una menor. Además, en 2022 hubo un total de 99 víctimas mortales y este colectivo indica que estos feminicidios son la punta del iceberg de un problema mucho mayor y enraizado en nuestra sociedad como es el machismo. En el escrito se instaba a las administraciones a invertir más en información, formación y educación para lograr una sociedad libre de violencia machista, un esfuerzo que en cualquier caso implica también al resto de la ciudadanía.